La gracia es que estamos entre libros y no entre duchas. Para, por favor. Si no estoy haciendo nada. ¿Te lo tengo que pedir por las malas o qué? Relájate dos puntitos, ¿eh? Que fue un polvo, no una pedida de mano. A ti te da igual, porque no tienes nadie a quien hacerle daño. La gracia es que estamos entre libros y no entre duchas. Para, por favor. Si no estoy haciendo nada. ¿Te lo tengo que pedir por las malas o qué? Relájate dos puntitos, ¿eh? Que fue un polvo, no una pedida de mano. A ti te da igual, porque no tienes nadie a quien hacerle daño.